¿Veis qué cajita? Otra Chollo Review, aquí para HiloDeChollos.com Según los dibujos que estáis viendo, más de uno ya se imaginará de lo que vamos a hablar hoy y se ve lo que pone por aquí de arriba, pues más. Entonces, esto básicamente es un kit dental con distintos instrumentos, el espejito, para quitar la placa, unos hierros, como se llame yo, el término científico, el término técnico, no me lo sé. Pero sé que funciona. Y esto es lo que tienen los dentistas. Entonces, tú vas al dentista, te hacen una limpieza, te empiezan a meter estas puntitas por aquí y por allí y te quitan un montón de sarro, de suciedad acumulada, de placa, sobre todo la placa. Viene muy bien con esto. Y algún trocito de comida que tengas entre los dientes y demás. Y yo esto lo descubrí hace un tiempo que lo podrías comprar por internet a precios muy baratos. Y me ha encantado, funciona, hace su cumplido. Y no hay que ser un experto para limpiar un poco los dientes. Otra cosa, si los tienes muy sucios, no te aconsejo esto. Pero bueno, vamos a abrir la caja y ahora os voy contando. ¿Qué viene? Viene aquí, en un pequeño paquete, lo que es el producto en sí. Ah, bueno, vienen aquí, es verdad, unas pequeñas instrucciones. El que las quiera ver, que las vea, están en inglés, pero vamos. Tienen los distintos tipos de instrumentos. Aquí las funciones, el que lo quiera ver, que le vea el pausa. Y bueno, indicaciones, muy bien. Nada, no viene tampoco una gran guía. Y luego, en la cajita, bueno, en el aparato este, esto lo quitamos por la cremallera y aquí lo tenemos. ¿Veis qué chulo, qué elegante? Viene aquí tapado. Entonces, tenemos cinco piezas, ¿vale? Tenemos por un lado, por ejemplo, esto de aquí, que son unas pinzas. Estas pinzas, pues, un acabado muy bueno. Son, sobre todo, las he probado ahí, son muy finas, muy finas. Para quitar así algún pelillo, por ejemplo, de aquí a la primera le coge y tira con mucha fuerza. O sea, tienen mucha, como enseñarme, mucha finura, iba a decir, en lo que es el acabado. O sea, sujeta muy bien. Pues, oye, para algún resto, para lo típico que tienes un poco de comida ahí atravesado del jamón, de lo que sea, pues lo coges y con esto en un momento te lo limpias. Cada uno seguro que más de uno le saca más utilidades. Pero bueno, unas pinzas normales y corrientes. ¿Qué más? Tenemos aquí la otra herramienta que yo creo que es la que más utilizo. Tenemos por un lado, son dos puntas. Este tipo de puntas, que es para rascar ahí los dientes, para quitar la placa, o meterlo entre los dientes, pues distintas opciones. El acabado es bueno, está muy bien pulido. No sé si se ve ahí con el zoom. El acabado en sí. ¿Veis? Y nada, esta zona en medio que rugosa, así para sujetar, para poder rascar. Y, por el otro lado, es recomendable ponerle esta puntita, sobre todo para no hacernos daño a nosotros mismos, pues otro tipo de punta. Esta vez es una forma más angulosa. Vamos a ver que son más o menos unos 90 grados. ¿Veis ahí la punta? Vamos a ver aquí al zoom. ¿Lo veis? Ya os digo yo que es picuda. No sé si se nota ahí en la carne, como deja un poco de resto. Y esto también, para meterlo así entre los dientes y sacar ahí suciedad. Siempre con mucha tranquilidad, mucho cuidado. Yo esto lo hago súper despacio, no esfuerzo, no voy a lo bruto, que lo mismo te cargas un diente. Ya os digo que es duro esto. No sabría decir el material con que está hecho, pero es bastante bueno. Vamos a seguir sacando herramienta. Ya veis que se tapa muy bien con estos protectores. ¿Qué más tenemos? Ah, el espejo. Este es el que más me gusta a mí. Es un espejo, simplemente. Esto te lo metes en la boca y vas viendo la parte de dentro. Es muy curioso. Solo por la curiosidad de verte la boca por dentro, esto merece la pena. ¿Veis aquí? Hola, hola. Se ve muy bien. El problema siempre se empaña un poco al meterlo en la boca. No os preocupéis por eso. Lo sacáis y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Más cosas. Tenemos aquí esto, que en teoría es para poner removedor de la placa. Yo esto todavía no lo he probado. ¿Veis? Son como unas espátulas para raspar ahí, para rasgar. Esto lo tengo que probar. Esto lo tengo que probar a ver. Lo mismo. Son muy afinadas. Bien. Por el otro lado, por el otro lado, pues más o menos la misma. Es una forma casi similar, diría yo. No sé exactamente si una tiene más pico. Sí, mira. Esta, mixto de canto, es más fina que esta otra, que es más gruesa. No sé si esa puede ser la diferencia, pero así de primera parecen muy similares. Esto para rascar así un poco, parece ser. ¿Qué más? Ya os digo que yo, dentista, no soy. No sé el término de cada cosa. Luego otra punta que parece una espátula por aquí, también para rasgar y demás, para remover así, será. Todo es probarlo con distintas opciones. Y esta ahora, que es lo mismo, que parece un palo golf, ¿veis? Pero esta es en plan vertical y esta en horizontal, el acabado. Entonces, para distintas situaciones, para igual, para las mulas, para algo, no os puede venir bien. No sabría explicar exactamente para qué vale cada parte. Pero ¿veis qué chulo queda? Vale. Y nada, pues este es el kit. No hay más que comentar, porque no os voy a explicar, no os voy a poner aquí mi boca y cómo limpiar. Pero bueno, yo os recomendaría sobre todo usar estas puntas, así de primeras, lo ponéis ahí bajo el diente y vais rascando un poco. Nunca contra el diente, o sea, nunca así, que esto rasca, que os fastidiáis el diente. Así con suavidad, para arriba, poco a poco, poco a poco, vais probando. Si veis que hay mucha suciedad acumulada, ir al dentista, que para eso están, que saben mucho mejor. Esto yo lo uso, pues, vamos a decir, cada dos semanas, tres semanas, pues rascar un poco. Algún día que tienes un poco de comida ahí metida, que cuesta sacarla, aún con el cepillo y demás, pues con esto sale muy bien. Siempre con tranquilidad. No os paséis, no es recomendable usarlo así a la par, a lo burro. Pues nada, que gracias por seguirnos, gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle ahí al botón de like, que está por ahí abajo, a ver si soy capaz de colocarlo todo en su sitio. Si tenéis dudas, ponerlo en los comentarios. Y si os queréis suscribir al canal, pues siempre viene bien. Nos viene bien que os suscribáis y que nos sigáis y que deis a los likes, a los comentarios y a lo que queráis. Y ya os dejo, ya me quedo ya aquí entretenido colocando esto. Esto, veis que queda muy bien. Vamos a poner esta espátula por aquí, por ejemplo, me parece que iba. Si no iba aquí, me lo ponéis ahí en los comentarios. Venga, y esta última ya acabó. Ya está, ya os dejo de aburrir con tanto vídeo y tanta gaita. ¿Veis el estuche? Qué cómodo. Esto lo dejo en el cuarto baño y vamos, ni se nota ni lo que es. Solo que ponéis aquí un diente enorme y candure dental, que será la marca o lo que sea. Yo lo he comprado en Amazon. Por cierto, si lo queréis comprar, ahí abajo está el enlace de compra. Pinchad en él y comprad, que siempre viene bien. Venga, hasta luego. Hasta el siguiente vídeo en iglochollos.com Hasta luego.